amigos de locos por el claudio inicio este pequeño vídeo tomando el amplificador su ono de 3000.1 nos enfocamos ahorita más en este ampli porque la verdad hicieron un buen trabajo para destacar todos sus circuitos interiores vean qué bonito lo hacen que luzca hasta con iluminación le pusieron y todo grabado también el acrílico para que no se pierda el nombre y el modelo de este amplificador que lo están alimentando con cable calibre 0 dos líneas para tierra dos líneas para corrientes aquí está el cable obviamente también es su ono ahí están sus puertas posibles también su ono vemos un pequeño amplificador de cuatro canales dv drive que son para medios y agudos aquí le hicieron un panel en la sombrerera para montar medios que son serving vega pero vean a poco no está hermoso el trabajo que hicieron con este amplificador suono lástima que ya no los comercializan lástima que ya lo hayan sacado del mercado este modelo el de 3000.1 que en esta ocasión lo destinaron para alimentar un par de subwoofers carbon audio de 1500 watts son de los de triple imán su caja acústica ventilada aquí está también un amplificador para medios y agudos medios y twitter que son sion y aquí vemos otro panel también con cuatro medios de la marca mexicana sion la instalación en un volkswagen jetta vamos a ver la parte delantera para que chequen un poquito su sistema eléctrico y vemos que en la zona del motor la edición el victory dos líneas para el victory aquí se ve cómo salen los cables del alternador aquí está la batería principal del vehículo también tiene otros dos portafusibles suono y ahí van las líneas pasan por ese isolador y de ahí van hacia atrás para una batería de respaldo que está en la parte trasera aquí vemos la unidad principal que es un modelo sony modelo mex n5 150 bt y ahora sí los dejamos con un pequeño demo de el desempeño de este sistema de sonido lo que es lo que está haciendo Gracias por ver el video.